Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pritcher Sports, el día de hoy viernes 20 de septiembre del año 2024, a sólo 16 días para la fecha 9 de las eliminatorias de Sudamérica. Antes de comenzar con el vídeo agradecemos a la fuente exitosa deportes en Arequipa. Entonces, el día de hoy viernes hay una conclusión sobre el partido de Melgar y un análisis de las declaraciones de Marco Valencia y también sobre otras noticias más. Aquí les dejamos todos los detalles. A ver, un equipo, un equipo que quiere ser campeón, un equipo que apunta, que pelea el campeonato, no puede, pues, empatar con un equipo que pelea la baja, de arranque. El partido de ayer y como lo indicaba también en la transmisión, fue un equipo clásico, un partido muy parecido a equipos que pelean la baja. Sí, Carlos Manucci pelea la baja, señores. Entonces, se entendía de las limitaciones, de las imprecisiones, de la falta de fútbol, la falta de ideas de un equipo que pelea la baja. Pero un equipo que pelea la punta, un equipo que pelea el campeonato, no puede caer en ese tipo de juego. Y Melgar lamentablemente cayó. Y repetimos, ¿no? Melgar tiene unas de cal y otras de arena. Le hace partidazos a equipos grandes. Le ha ganado a la U, le ha ganado a Cristal. Pero cuando enfrenta a equipos que no pelean nada, que pelean la baja, lamentablemente se contagia de ese tipo de fútbol. Y el día de ayer pasó eso, ¿no? En ciertos tramos del partido, bueno, generalmente creo que Carlos Manucci tuvo la mayor cantidad de ocasiones. Es por eso que yo elegía a Carlos Cáceda como figura del primer tiempo por la cantidad de buenas intervenciones que había realizado en los primeros 45. Pasó lo mismo en los segundos 45. Y hoy me atrevo a decir, no sé, faltan seis fechas, hablamos de 18 puntos. Melgar no está tan lejos del puntero, pero definitivamente que el campeonato ya es cada vez más lejano. No sé si finalmente entrará a Copa Libertadores o peleará un puesto a un torneo de Copa Sudamericana. Partido chato, el de anoche, dicho sea de paso, para resumirlo así, reiteramos, complicó sus aspiraciones FDC Melgar, había caído Alianza Lima, había ganado universitario, ganó Cristal, ganó la gente de Cusco, guarda con el tema de los números, ¿a González? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alan Maita? Un saludo para todos los amigos oyentes de Radio exitosa, exitosa Deportes Arequipa y su equipo de primera. Saludos a la gente de las redes sociales, a Sergio Chamana, que nos está viendo, a Diego Barriga, a Julio Mendoza, a Wilder Farfán, Zúñiga, a José Miguel Quispe, a la gente que está comentando, a la gente que está triste por el resultado de ayer de Melgar, que fue un empate, pero que no le sirve de mucho pensando en meterse a la pelea por el título de la presente temporada. A ver, tabla de posiciones en el acumulado. En el acumulado, bueno, vamos primero con el torneo clausura. Universitario es primero con veinticuatro puntos. Clausura. Clausura. Alianza Lima es segundo con veintitrés. Tercero, Sporting Cristal con veintiuno. Cuarto, encontramos a Cusco. Ojo, que ganó, como dijo Maita, con veintiún unidades. Juega bien ese Cusco, ¿ah? Quinto, Melgar, que se ha quedado con veinte, bueno, ha sumado un punto más. Y sexto, Cienciano con diecinueve. Esto en el torneo clausura. En la tabla del acumulado, atención, universitario, tiene sesenta y cuatro y es primero. Segundo, Sporting Cristal, sesenta y un puntos. Tercero, aparece Melgar con cincuenta y ocho. Cuarto, Alianza Lima con cincuenta y seis. Luego, Cusco con cincuenta, Cienciano cuarenta y cinco. Adete cuarenta y tres, grau treinta y siete. Así están los números tras haberse jugado la fecha número diez del torneo clausura de la Liga uno dos mil veinticuatro. Bueno, en todo caso, esos son los números, son fríos, tal y cual. No sé si ustedes han llegado a ver en la cuenta oficial de Leonel González, donde ha mostrado él a través de su red social, publicó un par de fotos de la herida, pues, que sufrió en el choque con este, uy, se me va, con John Top, John Top, ¿no? Matías John Top. El lateral izquierdo. La verdad, yo no sé cómo no la cobró penala. Vemos acá el labio, bueno, no, no, la página no se puede ver, pero los que puedan ingresar a la página, básicamente, de Leonel González, en el Instagram, ven el labio completamente hinchado. Es un corte que ha sufrido tras el duelo ayer en horas de la noche. No lo llamó el VAR, no lo llamó el VAR para nada a Meléndez. No hubo llamado del VAR, Meléndez simplemente miró la jugada, observó y esperó que se recupere González, y no fue una jugada para penal, para el árbitro. Bueno, en lo personal que es lo que sí, es la décimo primera fecha, ¿no? O sea, once ya fechas jugadas. Ah, correcto, fecha número once. A falta de seis. A ver, la gente, la gente pide, Juanjo, si habilitamos también los números telefónicos para poder escuchar la participación del público, del hincha. A José Francisco Salinas, que pide siempre hablar a través de las líneas telefónicas. A mi buena amiga Lusa Lire, que está trabajando en el Poder Judicial. A Julio Arturo Llanos, también, que nos comenta. A Gregorio QS. A la señora, a Paukar Edgar, también, que nos está viendo. Acción de juego. Fue lo que dijo el árbitro. Yo lo escuché. Fue increíble. Es lo que postea González tras mostrar su labio roto y poner un texto en su cuenta personal de la red social de Instagram. Los teléfonos de la radio, para la gente que quiera opinar, que quiera participar también con nosotros, es el 24-45-45-23-1698. Si cree usted que Melgar ya le dijo adiós al torneo clausura, o hay aún la posibilidad que Melgar pueda revertir esta situación en las seis fechas restantes. Ahora, ¿pero qué dijo Leónel González? Básicamente eso. Él ha posteado eso, ¿no? Ha puesto dos fotografías. Pero no ha escrito nada. No, no, no. Solamente el tema de... Fue una acción de juego. Fue increíble lo que dijo el árbitro. Nada más ha posteado en su cuenta. ¿Pero qué dijo el árbitro? No, no, no. No, no. Pero él ha escuchado algo en ese momento. ¿Cómo ha escuchado? Porque tú dices que... No, él pone acá. Acción de juego, dijo. ¿Qué fue? Ah, es lo que dijo el árbitro. Acción de juego. Esto lo escribe González, indicando que eso lo escuchó. Por eso. Es lo que dijo el árbitro. Por lo que te digo. Es lo que escucha él del árbitro y pone en su cuenta de Instagram... Acción de juego. Y pone la fotografía donde se ve, pues, el labio... ¡Ah! Ahí si queda dos puntos. Bueno, eso por un lado. Pero Alan Maita, esa situación que no la terminan cobrando a favor de Melgar, tampoco va a borrar que ayer fue un partido como bien lo calificaste de chato futbolísticamente. No maquilla eso, ¿no? Claro. Vamos a escuchar también a la opinión del público y el oyente exitosa. ¿Cómo está Pepe Salinas? Buenas tardes. ¡Exitosa! Muy buenas tardes. Un saludo, un fuerte abrazo para ese trío deportivo que día a día nos informa, pues, con lo mejor del deporte, sobre todo de Arequipa y de Melgar. En realidad es fácil ser general después de la guerra. En realidad yo creo que al chico este... ¿Cómo se llama? Portugal. Le falta muchísimo, muchísimo para intentar ser un jugador profesional. Yo creo que a él sí lo deberían de prestar para que se vaya fogeando en otros equipos. Con relación al resultado, yo creo que es por gusto llorar sobre la leche derramada. No se ganó porque simplemente es un estado que sin cuesta, Melgar es nada. Cuesta en su peor momento, es alto para el equipo. Y ayer, fíjense cuántos goles se perdió Melgar en la puerta del arco, desde el buen chico este de Cáceres, ¿no? Y otros, se perdieron muchos goles. Lo interesante es que se siga luchando hasta el final porque el campeonato no ha terminado todavía y ojalá, pues, el apoyo sea general para este equipo que está dando mucho por Arequipa. Lamentable, no se puede más porque más no se puede, pues, simplemente es así. El Melgar no es un equipo invencible. Hay equipos que se preparan justamente para ganar a Melgar previas motivaciones, seguramente, de los limeños. El arequipeño siempre saca su cuarga y vamos a ver, pues, qué pasa de acá hasta finalizar el torneo. Muchas gracias, amigos. Gracias a Pepe. El día lunes a las 8 de la noche, Melgar está recibiendo acá en la UNSA a Grau, en un partido en el cual, oh, no sé. Pero, a ver, lo que dice Pepe Salinas, ¿cuánta falta hace Cuesta? ¿Cuesta estuvo contra Unión Comercio? ¿O no? ¿Te refieres a los partidos que perdió Melgar en la visita? Sí, ya estaban todos. Entonces. Ha estado en todos, solamente anoche. Lo que pasa con Melgar es más, creo, que ya de la falta de un delantero, como Cuesta. Ya es un tema recurrente. Eso lo comentamos hace varios meses. Que no sabe resolver partidos. Que tiene que resolverlo, no, que tiene que ganar, que tiene que avasallar, apretar. Vuelvo a decir, acá hace varios meses hablamos de esto. Y discúlpeme, usted, señor Wicca, señor Maita, prácticamente a mí me destrozaron. ¿De qué? Porque dijimos que no se debe pensar solamente que Cuesta va a estar toda la vida en Melgar, vigente. Y dijeron, no, está sacando ya Cuesta, están mandando Cuesta al retiro. Y ahora estamos viendo las consecuencias que cuando Cuesta no esté alguna vez en Melgar, ¿quién va a reemplazar esa labor? Lo que yo te hago, Pancho, es que con Cuesta o sin Cuesta, Melgar no ha podido resolver partidos. Y cuando no es que Cuesta, porque cuando Cuesta está inspirado, al menos te salva. Con Cuesta, encima, ha perdido con el Uncomercio, que es el equipo que va a descender. Entonces, no es que tampoco sea la gran falta o ausencia que le hace a Melgar. Ya, pero igual, cuando ya no esté Cuesta en Melgar y que en su momento el señor Maita, al amor, todo respeto, dijiste, pero falta mucho. Pero alguna vez va a llegar el momento en que Bernardo Cuesta diga adiós al fútbol. Ya, está bien. ¿Qué va a hacer Melgar? O sea, ¿hasta ese momento va a esperar Melgar a contar con un delantero, con la categoría, con la capacidad de Bernardo Cuesta? Sí me acuerdo lo que dije, y yo no, que me parece que estás tergiversando lo que hemos mencionado. Ah, me dijeron que está retirando Cuesta. No, 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 no te dije que estábamos retirando, yo te dije que Cuesta para este año, hasta este año, que va a acabar 20-24, la gasolina de Cuesta va a estar. Habrá que ver el próximo 25 y el próximo 26, cómo termina Cuesta o cómo va a arrancar las próximas temporadas. Pero ¿por qué esperar hasta eso? Hasta este año, sí, Cuesta le alcanza y le sobra para la Liga 1. Ya lo hemos dicho, para el torneo internacional es otro el cantar, ahí es otra figura. Incluso ahora ya le está costando. Pero ahora yo te digo, mira. Pero Alan, no esperemos a que Bernardo Cuesta ya esté prácticamente diciendo adiós, es ahora, aquí y ahora. González, dijimos en su momento para las contrataciones de medio año. Un 9, un back central, finalmente se trajo a Noble por un tema de la premura de que hubieron suspendido. Y creo que también me lapidaron, me cuestionaron en el comentario que dije, ¿cómo puedes traer un elemento que llega desde el Real Tomayapo? Del poderosísimo Real Tomayapo, ¿no? Cuando no necesitas más extremos, necesitas un 9, necesitas un central, hasta un arquero creo que necesita Melgar. El tema del 10, que a mí me parece, yo reitero, yo no tengo nada en contra de Tommy Martínez, pero a mí no me termina de cuajar el hecho de que él se ponga a la 10 y sea el hombre, porque a veces se esconde demasiado y no es el futbolista que hace jugar al equipo. Yo creo que mira, ahora, de que va a haber una para, porque juega el día lunes Melgar y el próximo sábado, y se va a parar el torneo, me parece, por el tema de las eliminatorias. Yo creo, yo creo que ya hoy por hoy la directiva que encabeza el señor Rizcalá y lo secunda el señor Estebetoki, creo que ya deben pensar en el 20-25. Yo soy un poquito menos radical en esta figura, es muy complicado, la verdad, muy complicado que se puedan dar resultados a favor de FDC Melgar, porque no lo veo a la U tropezando, la verdad, y más en el tema de su año, de su centenario, que se juegan muchas cosas, por encima y por debajo, seamos sinceros, yo no lo veo tropezando a la U. Y si tropieza, alguien le va a poner un bastón para que no caiga del todo, alguien le va a poner la mano, alguien le va a poner un ladrillo, un asiento para que no se caiga a la U. Algo raro. Eso yo no lo tengo en discusión, pero yo creo que ya Melgar debería enfocarse en el 20-25, hacer un análisis correcto, real, y esto no lo hemos dicho desde ahora, lo hemos dicho desde un principio, es más, estaba con nosotros en ese momento Arturo Arana que se molestó, no, tú quieres sacar a todos de Melgar, no es que quieras sacar a todos de Melgar, pero me parece que ya varios elementos, con todo respeto, ya han cumplido un ciclo, han cumplido un ciclo en FDC Melgar, y esa figura tiene que variar para el próximo año, Javier Rizcalá dijo en una presentación, sueño, quiero que Melgar gane la Copa Libertadores, viejo, con este equipo, reitero, conozco a muchos de los elementos, con este equipo, así, tal y cual, no vas a llegar ni a clasificar a la Copa Libertadores a la fase, a cuartos de final, porque faltan muchos elementos que tienen que reforzar, para pensar en el campeonato, tienes que hacer unas modificaciones, tienes que meter manos, sí o sí, para este año. Dijo que era un sueño, ¿no? Y cualquiera creo que, yo, 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 sueño, casarme con la Miss Mundo, tal vez, pero, ¿de ahí a que se cumpla? Por eso hay que trabajar mucho, ¿no? O sea, si quieres ser campeón de la Copa Libertadores, no vas a traer pues a un elemento del Real Tomayapo, un extremo que no marca la diferencia, y lamentablemente Matías Noble, no lo ha traído, ¿no? O sea, no, no es la solución, no es ese jugador diferente, ese jugador que marque la diferencia, que marque la pauta, ese elemento que deborde, que lance, no tiene centro, no tiene definición, o sea, lo veo en nada. Ahí, en ese, en ese puesto, hubieran traído, creo, un buen Max Central, o un buen 9. Hay una llamada telefónica, Giovanni Ramos está en la línea. ¡Aló, Giovanni! Bienvenido, exitoso a Deportes Arequipa. Sí, gracias, este, yo quería opinar, este, más que todo, yo quisiera saber, o sea, lo que necesita margar es el dinero que le debe la federación ahorita, porque sin dinero, o sea, uno puede pensar muchas cosas, anhelar sueños, lo que sea, pero sin dinero no se puede hacer nada. Además, este, ya se sabe que el campeonato está hecho para universitario, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque qué raro que Atlético Suyana, o sea, Alianza Atlético Suyana, se deje perder 3-0 ante la U y ante otros equipos, y, o sea, este, hace valer su localidad. Miren, una de las tardes, o sea, la universitaria sí tuvo al físico para aguantar ese calor, y los demás equipos no, o sea, esto ya me parece un poco extraño, ya. Listo, gracias. La nombre a Fátima Valencia, para Miguel Di Monte Ramos, para William Afata, Joel Raval, el profesor Buclides Masco, a la gente que está más, más, más en la sintonía de equipo de primera. Tú le preguntaste a Lozano cuando estuvo por acá, en Arequipa, hace unas semanas, el tema de Melgar, si estaban pagando, y él te dijo categóricamente que sí, ¿no? Que ya estaba pagando, este año, por lo pronto, la gente de... Que ya se le había pagado algo. Ok, yo voy a citar la fuente del periodista, entiendo, Omar Oré, comunicador él, que hoy lanza en su cuenta de Twitter, bombazo, dice, Alianza Lima no cobra parte de 1190 los derechos de televisión hace cuatro meses. El hermoso modelo de Lozano no tiene al borde, y para el 2025 será peor. Ojo, si ese comunicador, Omar Oré, indica que Alianza Lima no cobra hace cuatro meses, este año, lo que factura 1190, en todo caso, Lozano dijo que ya estaban pagando. Lo del 2023, a Melgar, la deuda pendiente. Ahora, habría que saber, por eso a veces, mira, siempre es bueno dialogar, charlar, y el señor Betoque tendría que tener una respuesta. Si esta figura es con Alianza, ¿pasa lo mismo con Melgar? Se hablaba del 2023, pero el 2024, se supone que el dinero entraba... Se supone. O entra constantemente. Tú lo has dicho, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Se supone. El único problema es el 2023. Vamos al contacto telefónico, estamos con Wilber Farfán. ¿Cómo estás, Wilber? Buenas tardes, equipo de primera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, te escuchamos. Ayer, el profesor de Valencia, al final del partido, en la conferencia, él dijo, yo soy el responsable. Hay que tomarle la palabra. ¡Exitosa! Él hizo, o él presentó esa once inicial con Blando y con Portugal. Algo que quizás en el análisis previo de varios periodistas no se tuvo en cuenta. O no se podía pensar que en ellos dos, por el rival y por el que querían Melgar. Bueno, ahí está el resultado. Portugal es un joven jugador que necesita minutos de juego. No ser el responsable del resultado de este juego. Ayer no se sintió cómodo, fue fuera del área. No es su posición natural. No es su... Tampoco es su juego. Él hizo él ir a pelear la pelota al medio, al extremo, o intercambiar posiciones. Bueno, salió sin mucho, sin hacer presencia durante 60 minutos y algo más. Blando tampoco fue la solución. Noble, Noble, dirás, porque Blando no está jugando. Noble. Noble, no fue la solución, no se mostró bien tampoco en el partido. Veremos qué pasa. Así es el fútbol. Se gana, se pierde y se empata. Vamos a ver. Gracias, Wilder, por el comentario. En serio, allá. Mira, yo voy a leer una publicación que hicimos en equipo de primera, también en mi página, acerca del presente y los escenarios de Melgar. Al toque. La primera, que universitario no gane el clausura. Un escenario que le favorezca a Melgar. Pero si universitario gana el clausura, es campeón nacional y se termina todo. Y se termina el año. A dormir todos. Lo otro, si el clausura lo gana otro equipo que no sea la U, ojo, en el acumulado no debe ser primero ni segundo. Atención con ese detalle. No debería ser ni primero ni segundo. Entre comillas podría ser Alianza. A estas alturas, por eso sería más conveniente que Alianza Lima gane el clausura. Porque ganando Alianza Lima, que es cuarto en el acumulado, estaría forzando las semifinales. El playoff entre cuatro equipos. O sea, ahora, aunque nos molesten algunos, Alianza debería ganar el clausura. Para meterse la pelea de los cuatro, la final. Otra figura. Si el Cristal tan irregular, poco convincente, gana el torneo clausura, ojo que Cristal es segundo en el acumulado. También no convendría, porque Cristal ganando el clausura, siendo segundo en el acumulado, siendo la U primero en el acumulado, habría final directa entre Cristal y Universitario. Partido de vuelta. La irregularidad de rendimientos de Melgar mina su propio objetivo. Dejó pasar nueve puntos, ojo a, dos con equipos que disputan la baja. Unión Comercio y Manucci, dos partidos. Y uno, ante Alianza Suyana de media tabla. O sea, ha perdido Alianza ayer. Se le acomodaban más o menos las fichas a Melgar. Más allá del triunfo de la U, ¿ah? Y más allá del triunfo de la U. Y más allá de que puede esperar de que más adelante Alianza y la U pierdan, Melgar tiene que hacer la tarea, que es ganar, y eso no lo está haciendo. La U juega el día lunes contra Unión Comercio. La U... El domingo. El domingo, el domingo. Domingo en horas de la noche, entiendo que es ocho de la noche, la U contra Unión Comercio, que es un partido... Juega en Lima. Creo que ya lo vamos a decir, ¿no? Alianza Atlético le ha ganado de visitante a Unión Comercio. No, pero te digo, la U el día que juegue con Unión Comercio va a hacer dos tareas. Uno, lo va a ganar como sea, y lo va a ganar como sea. Y dos, le va a dar la estocada final a Unión Comercio, porque perdiendo Unión Comercio, los números ya ahí sí se le agotaron. Y va a ser oficialmente, oficialmente, el primer descendido del 20-24. Esa es la figura. Este fin de semana, o esta semana, o perdón, a esta fecha que viene, la fecha número 12, no va a pasar nada. En el partido, no, puede pasar algo en el partido entre Cusco y Cristal, porque uno podría quedar ya en carrera, uno podría apuntalarse o afinarse para pelear el causura y otro podría quedarse también. Ay, los números, los números. No te muevas. Además, hay audio de Marco Valencia, dicho sea de paso, con Juanjo Cabrera, lo que dijo tras el partido en la conferencia. Habló el técnico de FDSM Elgar. Esto dijo el hombre nacido en Camaná, tras empatar uno a uno anoche en Trujillo ante Manucci. Un trámite de partido, creo yo, donde el primer tiempo fue bastante parejo. Sí, muy pocas situaciones de gol. El segundo, yo creo que Manucci tuvo un poco más el balón. Esto tuvimos la suerte, pero vamos nosotros, sabíamos lo que se jugaba Manucci. No, indudablemente, era un partido muy difícil. Manucci tiene, la verdad, muy buenos jugadores. Tiene un muy buen plantel. Tiene un técnico, la verdad, que lo conozco hace muchísimo tiempo, como Salomón, que le ha costado llegar a primera. Trajo mucho tiempo en reserva. Nos hemos enfrentado y la verdad, era un partido difícil. Igual es un punto que al final no sabemos, indudablemente, en el tema de clausura. Ahora, nos sacan, de repente, dos puntos de distancia, un poco más de la U, ahora que está puntero. En el tema del acumulador, estamos ahí peleando el segundo puesto y vamos a seguir intentando y vamos a seguir luchando. La verdad, el responsable, indudablemente, de cuando el resultado no es posible, el descenso. Ojalá que está buscando la posibilidad de salir del descenso. Ojalá que Manucci, la verdad, logre los puntos necesarios para que se mantenga en primera. Trujillo es una ciudad muy bonita, grande, que merece tener a los dos equipos a nivel profesional. Están pasando un buen momento, pero esto es apoyo. Desgraciadamente, hoy el fútbol se enturbe, se ensucia por muchas situaciones. No estoy hablando netamente del partido. Se ensucia mucho. A veces, cuando uno pierde, te dicen de todo, de todo, la verdad. Y acá hay gente que roba millones y nadie dice nada. Estamos en una situación bastante complicada, pero nosotros trataremos de darle lo mejor a Melgar para que Melgar y el equipo estén contentos al final del campeonato. Bueno, Bernardo tuvo una contractura. Era preferible cuidarlo para los dos partidos que vienen, que se cierra con Alianza en Lima, porque ya fue nuevamente la selección. Y traerlo hoy día era un poco arriesgado. De repente se le perdía esos partidos. Y por eso se tomó la decisión de que tenga una para, una rehabilitación. Y esperemos que el día sábado que estamos entrenando ya, ya está bien. Un poco para, a la pregunta de Tommy, el fútbol pasa por eso. Sí, sí, nos van a, le van a preguntar a Melgar por qué de visita. Sí, hemos perdido tres partidos, hemos empatado dos de visita. Pero es el fútbol, la verdad. Y estamos en una posición expectante. Hay otros equipos que la verdad, creo que no sumó ni un partido o algo de visita. Y es así, la verdad, el fútbol es así. ¡Exitosa! Esto, no hay algo mágico que te diga, vamos a ganar acá, vamos a perder allá. Por eso, digamos, hoy en día, Manucci tuvo un apoyo importante, su gente, su hinchada, porque el fútbol nadie te asegura nada. Ese, de lo que le hemos ganado casi todos los partidos. Y seguiremos intentando, porque el fútbol, quien no entienda que el fútbol es un juego y hay que ganar como sea, estamos completamente complicados, usted es virtuoso del fútbol. Son 22 personas que están entre un campo de juego y hay una pelota. Indudablemente acá al frente todos tienen una opinión del partido. Y eso se respeta. Sí, porque cada uno ve el fútbol con sus ojos y el fútbol es así. Y no es fácil jugarlo. Se juega con los pies y se piensa con la cabeza. A veces uno agrede, insulta y no es fácil jugarlo. Es una bendición para todos los jugadores poder jugar al fútbol. Y el resultado es parte de esto. Y lo dije en Arequipa, por eso hay un montón de casas de puestas, porque nadie sabe quién va a ganar. Para mí el fútbol es eso. Yo la verdad felicito a Manu, que hizo un muy buen partido. Melgario creo que también trató de hacerlo. Por momentos lo hizo, por momentos no, porque es así. Yo digo, en la vida uno puede vivir 50, 60, 70 años. Nunca eres feliz toda la vida. Hay golpes, hay tristezas, hay alegrías, porque es así. Si no lo entendemos, el fútbol va a terminar como, creo yo, un coliseo romano, que no es así. Es simplemente un juego y uno tiene que aceptar lo que se da como juego. Todos quieren ganar, todos quieren ganar, pero no ganan los dos. El día que entendamos eso, yo creo que va a ser mucho más fácil para todos. Bueno, ahí está. La cortesía de los amigos de Televalle Cartabia, que gentilmente... Televalle Cartabia. Sí, Televalle Cartabia. No, es el medio de comunicación de donde hemos extraído las declaraciones. El Cartabia es una zona donde el ingenio ha surgido. El azucarero. Exacto, allá al norte. Gracias a los amigos de Televalle Cartabia. A ver, cuando Valencia le dice, es fútbol, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, Unión Comercio le puede ganar a uno. O sea, el día domingo. ¿Por qué no? Pero no le va a ganar. 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 Ya, fue a la Ayer, no le va a ganar. O sea, es improbable, pero es posible. En sí, creo que lo de Valencia arrancó como una apuesta, ¿no? Nadie te garantizó que iba a cumplir o iba a realizar el mismo papel, el mismo rol, los mismos resultados de una apertura a un clausura. Era una apuesta ver y poner a Valencia. Es que arrancó como una buena racha, ¿no? Me encantaría que Valencia se consolide como ese técnico peruano, principalmente arequipeño, que pueda ser y puede irse tal vez al extranjero a dirigir. Pero con ese pensamiento va a ser complicado. Porque decir, esto es fútbol y bueno, puedes ganar, puedes empatar y puedes perder. Pero si un equipo apunta el título, repito, no puedes, puedes estar perdiendo hasta el minuto 90 con el equipo que está colero y tiene una inversión ínfima, menor a la que tiene Melgar. Ahora, yo miraba a ese colombiano que entró, este colombiano que me parece que es Córdoba. No, Cortés. O Cortés, perdón. O sea, ese colombiano que juega para un equipo que pelea a la baja en el Perú, le hizo el partido a Melgar. Por esa zona llegó el gol de la gente de Manucci, de Persilis. O sea, miren, ese refuerzo, ¿no? O sea, Manucci tiene mejor ojo para contratar que mete a un colombiano desconocido, un NN y te pinta la cancha, te hace el partido y te genera la jugada de gol. Ah, miren, ahora en lo personal, un poco analizando lo que dijo Marco Valencia, yo quiero ratificar mi confianza a Marco Valencia. Como lo dije en su momento, yo creo en Marco Valencia, yo confío en Marco Valencia y me ratifico en lo personal. Pero hay consideraciones a tomar. Primero, que Marco Valencia no termine armando el equipo. Lo hizo Pablo de Múner, recordemos. Lo otro, que Marco Valencia asume para, a ver, como fusible, para que Melgar, que no encontraba entrenador, terminó asumiendo el trabajo y lo hizo de buena manera. Valencia ganó partidos, tuvo una racha de 15 cotejos sin perder y bien por Valencia porque logró posicionar a Melgar en tiro de campeonato. Ahora, Valencia también no se va a meter a la cancha, a hacer cosas que practican durante la semana, que ensayan. Valencia no va a agarrar la pelota y patear el tiro libre. Valencia no va a agarrar la pelota y patear el penal que falló Leonel González en Cusco. ¿Pudo tener algún orden? Sí, probablemente. Pero lo otro también, Alan, Beto, que hay que también reconocer que Valencia para mí falla en dos aspectos. Primero, en no reforzar al equipo en su momento. Debió pedir refuerzos el profesor Valencia para encarar este torneo clausura sabiendo de que los demás conjuntos también se iban a reforzar. Hay un error y de repente un poco más inexperiencia al agarrar un equipo profesional. También le está pasando factura. Un paréntesis en lo que dice González. A mí hasta ahora no me queda claro si Valencia no pidió refuerzos. ¿Se reforzaba o no? No, no. O el suelo antes. Antes, antes. No, 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 no. No, Noble llegó a la fecha. Claro, llegó básicamente por las suspensiones, a la marcha. Creo que ahí el error primero que hay en Valencia por primero decir no necesito refuerzos. Claro. Voy a enfrentar el clausura con el equipo que he enfrentado en la apertura. Pero luego acepta la llave de Noble. No, no, pero eso te digo, ahí no me queda clara la figura en ese aspecto. Valencia no solicita refuerzos o de plano y de llano, y cosa que de repente no nos hemos enterado porque es una interna, le dijeron a Valencia, profe, con lo que tenemos, avancemos. O sea, no hay plata. Porque no hay plata. Bueno. Ese es el tema. De repente le dijeron a Valencia, profe, no hay chivilines. ¿De dónde lo sacamos? ¿Se puede terminar el año con lo que tiene? Exitosa. Vamos para adelante. Y le estaba yendo bien, hasta que se lesionaron, hasta que hubo la bronca con la U. Tu versión cae en saco roto, ¿por qué? Porque llega Noble, ¿no? O sea, el tema de que no hay plata. Pero Beto, a Noble no lo llamaría Valencia. Vale, a ver, Noble. ¿Quién lo trae a Noble? Eso tampoco a mí no me queda claro. ¿Lo trae realmente Valencia? A mí la administración. O se lo trae la administración. Yo no creo que lo trae a Valencia. No, igual. Yo no creo que lo trae a Valencia. Definitivamente no creo que lo trae a Valencia. Es un jugador que le imponen a Valencia. Y ahí también creo que hay un grado de responsabilidad, ¿no? Porque un técnico tiene que tener en sí la postura, tiene que tener la autoridad, tiene que tener los pantalones puestos para decir, bueno, este elemento yo no lo pido, no me convence, viene del poderosísimo Real Tomayapo, de la poderosísima Liga Boliviana. Y no lo quiero. Toma en cuenta, Beto, que en ese momento había una necesidad. Porque Melgar había quedado con 13. Era suspendido tras la broma con unigrafitario. Era una necesidad de firme, era de dos fechas. No era una necesidad de seis, siete o un campeonato. O sea, no es que era una necesidad absoluta. Ahora, mira, mira. Ahora, el tema, por ejemplo, de las ausencias. Hemos incidido ayer en lo de Bernardo Cuesta y Valencia, como que de entender que Bernardo Cuesta aún está en duda para el partido de lunes contra Grau. Mañana se reintergan a los trabajos y mañana se va a ver si está en condiciones o no para verlo para el día lunes. Ahora, para acabar nada más y entrar con el tema de la Copa. Yo creo, mira, yo me sostengo lo mismo. Yo, cuando han preguntado, algunos amigos hinchos me dicen, ¡Oye, Valencia tiene que terminar el año sí o sí! Y al final del año, la fotografía final va a decidir el futuro de Valencia. Los hinchos dicen, ok, que siga. Yo considero una humilde opinión, humilde opinión. Valencia tiene que ir sumando procesos, tiene que agarrar más cancha porque todavía es novato en el tema de la primera división. En menores me parece que es uno de los más capos en el Perú. Eso, indudable. Creo que nadie lo puede dudar. Pero yo considero, una humilde opinión, que Valencia acaba el año y tiene que volver al próximo año a su formación básica con los chicos. Recuerda que en diciembre del 25 acaba el contrato de Valencia. Y el próximo año, yo creo, considero una opinión... Ya no tendría que estar el 20-25 dirigiendo al primer equipo. Que termine todo el ciclo que tiene del 25 con los menores. Entonces, claro, tú dices que Valencia termine el 24 y el 25 ya no tendría que estar frente al primer equipo. Por eso te digo, déjame hablar. Valencia, gracias, se acabó como sea y que el próximo año, si Melgar va a apuntar realmente en mayúsculas, realmente al título, tiene que venir un técnico con mucha más experiencia. Ahora, no van a traer a otros de la Valle, a otros Sos, a otros de Muna. Al margen de esto, al margen de la casa. Yo creo que aún le queda un crédito a Valencia para un siguiente año. Yo quiero que cierre su ciclo. Pero tú estás diciendo que... Yo quiero que cierre su ciclo. Es que no puedes decir que... Perdón, Antuya, de tal que está en el 3. Tú estás diciendo que ya Valencia no tendría que estar al frente del primer equipo en el 20-25. O sea, para ti Valencia... Yo no tendría que estar. Yo creo que sí. Yo creo que debe continuar. Yo también creo... Yo quiero que sea un experimentado. Para mí. Para mí. Y lo dije también, y contestando a Adrián Quicaño, que también nos escribe que en la primera parte decían que Valencia era lo máximo y ahora lo la pidan. Adrián, sácame de tu grupo a mí. Porque yo me estoy ratificando y me la juego por Valencia. Yo creo en Marco Valencia. Yo tengo fe en Marco Valencia. Para mí, Marco Valencia, respetando lo que dice Alan, para mí Valencia debe continuar para quedarme su equipo el próximo año. Y otro, para acabar de mi parte. Hemos hablado de la ausencia de Cuesta. Pero también hay un poco de mala fortuna. Porque mira, los suspendidos tras la pelea con la U. Regresa Blando. Regresa de la suspensión y se adiciona. Y ayer también. Creo que más falta hizo Blando. Por esa banda. Al margen de Cuesta. Al margen de Cuesta. Y es un poco también de mala suerte de lo que le está pasando a Melgar en este momento. Por eso, bueno... Mala suerte. Cerramos el tema de Melgar. Gracias.